Estás viendo, lo mío, lo mío, son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Ark Survival Ascended, porque te voy a mostrar cómo domesticar al Giganto Raptor. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de Ark y videojuegos en general. Primero que nada tienes que ubicar a un nido de Giganto Raptor. Estos se encuentran en la parte inferior derecha del mapa, también por acá en el río donde te estoy marcando con el cursor, y también cerca del obelisco rojo. Pero realmente la zona donde más te los vas a encontrar es en la parte donde está el icono de mi personaje. Ya que hayas ubicado el nido, te recomiendo que limpies la zona de dinosaurios agresivos, ya que van a atacar al Giganto Raptor y más importante aún, van a atacar al bebé, que es al que vamos a domesticar. Aquí el truco es que la mamá va a ser agresiva si te ve y no te va a dejar domesticar al bebé. Así que yo te recomiendo que pongas cerca del nido una trampa, como la que estás viendo en pantalla. Son realmente cuatro puertas de Dino, no tiene ciencia, y obviamente le ponemos sus puertas. Son cuatro marcos y cuatro puertas. Ahora simplemente voy a hacer que la mamá me siga. Insisto, si matas a la mamá, el bebé va a desaparecer, así que es muy importante que la atrapes. Una vez adentro, ya la tenemos, no hay ningún problema. Ahora simplemente hay que salir de aquí. No puedo salir porque no sé cómo abrir una puerta. ¡Ay, estoy atorado, Dios mío! Ya, salimos de ahí. Dejamos a la mamá atrapada y cuando te acerques al nido, vas a ver que tienes la opción de esconderse en el nido. Justamente aquí tienes que apretar la E en PC y como puedes ver estamos en el nido ahora. Y el bebé como que nos va a ver y aquí es donde nosotros tenemos que hacer un minijuego. Este minijuego es muy sencillo, eso sí, tienes que reaccionar rápido. Aquí el bebé me va a detectar, ya hizo ese brinquito y ahora él va a hacer un movimiento. Le puse en cámara lenta para que no tengas pierde. Justamente ahí empezó como a girar y abajo en pantalla como puedes ver yo tengo tres opciones. Tengo que seleccionar la A que es justamente el giro que está haciendo el bebé. Si seleccionas las otras no lo vas a lograr. Si te tardas, como yo lo hice en este ejemplo, tampoco lo vas a lograr. No te preocupes, simplemente espérate a que el bebé te vuelva a ver. Va a hacer otro movimiento y tú tienes que seleccionar el correcto. Otra opción es que atoreza al gigantoraptor. Como puedes ver en este ejemplo, el gigantoraptor mamá está como abajo en el barranco y el nido está arriba, justamente con el bebé a un lado. Así que de esta manera te puedes ahorrar la trampa. La mecánica, insisto, es la misma. Te acercas al nido, te va a salir la opción de esconderte, justamente como yo la seleccioné. Me tengo que esperar a que el bebé me vea. Ahorita me va a ver, ahí ya se está subiendo. Me detecta, hace el bebé el movimiento. Y yo tengo que copiar el mismo. Aquí lo hice justamente a tiempo y listo. Ya le subimos ahí un 22%. Este gigantoraptor es 145 y en el servidor que estoy ahorita está en x3. Así que por eso le subió tanto. Obviamente a ti te va a subir un poco menos si tú estás en servidores oficiales o en ratings más bajos. Si estás en ratings más altos, pues va a ser mucho más rápido. En este caso, el bebé, porque sufre de problemas mentales, se cayó al barranco. No te preocupes. Como puedes ver, yo ahorita estoy como que, ¿qué demonios? ¿Por qué? ¿Por qué te caes? Pero, sin embargo, lo único que tengo que hacer es agarrar a un pájaro, un argentavis. Lo puede cargar bien. En este caso voy a utilizar a la riognata. Ahí está el bebé como abajo. Entonces ya no se va a poder subir al nido. Lo único que tienes que hacer es tú cargarlo con el argentavis o con la riognata. Insisto, la mamá, no te preocupes por ella. Porque como está abajo, nunca nos va a alcanzar. Y de hecho vamos a perder el agro. Si tú tienes el agro de la mamá, el bebé nunca se va a acercar a hacer el minijuego contigo. Entonces aquí ya simplemente lo subí y me vuelvo a meter al nido. Y espero a que el bebé me vuelva a detectar. Así de sencillo. Ahorita lo voy a poner en cámara rápida para que veas que el tameo es 100% legal. No hay truco y nada más no te quiero hacer perder el tiempo. Ahí como viste, me volvió a detectar. Hizo el movimiento. Yo se lo copié. El único truco es que tienes que ser rápido. Nuevamente me detecta. Hace el movimiento. Yo hago el mismo. Ya estamos al 66%. Se vuelve a dar la vuelta. Esperamos un ratito más. A que se vuelva a subir al nido y me vuelva a detectar. Aquí viene. Ya me vio. Hace el movimiento. Yo se lo copio. Y así de sencillo. Estamos a un movimiento más para ya tener el tameo. No te caigas, pedazo. No te cae. Perfecto. No se cayó. Y aquí ya lo tenemos. Tameadísimo. Obviamente, como lo tameaste siendo bebé, lo tienes que llevar a tu base y criarlo. No te preocupes. Este dino es omnívoro. Esto quiere decir que come carne y frutitas. Así que échale lo que más te convenga. La silla la vas a desbloquear al nivel 69, como estás viendo en pantalla. Una vez domesticado, tienes la opción en la rueda de arrancarle una pluma. Aquí ya le arranqué una. Tengo que esperarme 24 horas. Pero como puedes ver, la descripción de la pluma le da al bebé un 55.81% de chance de que obtenga el daño más alto de los papás. Así que esa pluma es muy efectiva. Algo que también tienes que tener en cuenta es que el Gigantoraptor está limitado a cargar a los bebés. Fíjate en la parte superior de la pantalla como me dice que nada más puede cargar a bebés que sean del mismo nivel o más bajo que el Gigantoraptor. En este caso, como mi Gigantoraptor es 217, pues no estoy muy limitado. Pero si tu Gigantoraptor es nivel 14, ahí sí vas a tener problemas para cargar a bebés. Aquí yo le estoy subiendo a los dodos que los estoy utilizando para el ejemplo. Le subí dos dodos a la bolsa. Y como puedes ver en la parte inferior de la pantalla, me sale que tengo al dodo del lado izquierdo y del lado derecho. Y dice resting, o sea descansando. Y en la bolita dice que va a ganar 35 niveles. Bueno, si yo me salgo a cazar dinos, si te das cuenta, bueno ahorita me metí al inventario, pero si te das cuenta ya me cambió el iconito del lado izquierdo que dice bonding. Este dino está como teniendo ahí una relación estrecha conmigo. Aquí me tardé un rato en entender que pasaba hasta que vi ese icono rojo que estás viendo en pantalla, más o menos por donde está el hocico del Rex. Ahí lo puedes ver mejor. Y dije, órale, y tiene el mismo icono que la esquina superior izquierda del recuadro. Así que dije, ¿qué pasará si voy y me lo como? Porque justamente pues me está marcando ahí, ¿no? Entonces me acerco para comerme ese dino que me está diciendo el icono. Y listo, ya tengo el bonded. Y esto le dio un 15% de impronta como viste en pantalla de bonded. Esta impronta es diferente a la impronta que todos conocemos, que le damos a los bebés directamente. Esta es la impronta que le da el Gigantoraptor. Y esto va a hacer que tus dinos sean más poderosos de lo normal. El Gigantoraptor también tiene la opción de detectar bebés. Justamente ahora mismo la voy a activar. Y como puedes ver, me marca todos los bebés que están cerca de donde está el Gigantoraptor. Entonces esto es para que encuentres bebés más fácil. No está nada mal. Es una habilidad que tiene sentido que la tenga. Entonces, lo malo del Gigantoraptor es que si es de nivel bajo, no lo vas a poder utilizar con dinos de nivel alto. Si vas a tener que buscarte un Gigantoraptor de nivel alto para que puedas subir a los bebés a la silla. Y sacarle todos estos provechos de la impronta extra. También este Gigantoraptor puede más que volar como planear. Como puedes ver ahora mismo en pantalla. Es un planeo que va bajando de altura poco a poco. No está nada mal. Es rápido. Su daño es decente. Y así de sencillo. Esto es como domesticamos al Gigantoraptor y sus habilidades. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por verme. Y hasta la próxima.